buenos días mis amores bienvenidos sean una vez más a este es su canal de variedad griselda blogs yo lo había yo lo voy qué fina que estoy hoy miren cómo está bien buenos días de los buenos días oye no pueden dar ni siquiera los buenos días mis amores aquí estamos miren todavía estamos regueroso miren mucho reguero mucho reguero pero yo les dije que cuando yo me fuera a tomar mi primer café en mi casa yo le iba a dar los buenos días a ustedes estamos muy cansados realmente estamos estropeado como dicen déjenme ponerme así para para que se vea clarito pues bien estamos muy cansado 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 estropeado tuvimos que tomar calmantes para el cuerpo porque trabajamos mucho ayer pero ya hoy estamos en nuestra casa con mucho reguero pero muy feliz y tomándonos el primer café les voy a mostrar cómo está todo en caja pero en el día de hoy yo estaré organizando todas mañana estoy libre si dios quiere no 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 cuando ustedes vayan a ver este vídeo yo voy a estar libre que es el lunes así es que yo estaré organizando mi casa limpiando desde ahora van a ver los vídeos aquí en mi casa ya ustedes saben de ahí se está riendo porque él no sabía que él iba a tener una mujer tan loca ni en sueño él pudo haberse imaginado nunca que él iba a tener una loca como mujer pero este tronco de mujer que está aquí lo llevó a tener una casa a tener una casa realmente miren muchachas miren cómo está miren cómo está todo miren 20 muchos reguero muchos regueros reguero aquí de gru allí pero eso se organiza eso se va organizando poquito a poquito miren aquí la cocina yo no podía ni siquiera caminar yo no podía caminar porque me tropecé con la cocina con las cosas que había aquí en el medio hay pero mucho yo sí estoy contenta yo estoy contenta estoy muy contenta realmente estoy feliz vale la pena el cansancio ah una cosa que les iba a decir miren todavía eso no está funcionando mañana dije que van a venir mañana van a venir a chequear eso van a venir a ver qué es lo que pasa pero ya nosotros lo que quisiéramos es que se lleven eso porque contra le uno no puede miren todavía las cosas de 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 la nevera están allá amor vamos vamos a comprar el freezer yo quiero que vayamos a comprar el freezer oíste sí vamos a comprar un cómo se llama freezer no porque es un congelador bueno vamos vamos a comprar uno porque así yo puedo meter mis carnes pero yo no lo voy a tener aquí en la casa yo lo voy a tener allá allá atrás en el storage y nada mis amores ya las voy a dejar porque quiero terminar de degustar mi cafecito espero que al igual que yo ustedes también estén degustando su café lo principal que vamos a arreglar hasta ahora es la la sala y la cocina porque no tenemos cama ustedes saben que estamos durmiendo en un colchón en el suelo en un colchón porque no tenemos juego de habitación también tenemos que estar tranquilo y relajado para elegir qué juego de habitación vamos a comprar yo no quiero yo no quiero una cosa de espampanante y jay también me dijo no 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 yo no quiero una cosa de que es sofisticada dice jay pero que sea bonito y claro no lo voy a comprar color caoba no marrón no ya no porque quiero ver mi habitación la quiero ver blanquita blanquita como la habitación de mi hermana ya que tiene todo bueno pues nada mi amor seguimos hablando ahorita las quiero un paquetón como dice mi amiga mica mis amores aquí estoy cocinando ay dios mira lo cabello como se me están saliendo miren ay dios mío miren eso será porque como tengo tanto tiempo dejándomelo así sin arreglarme el pelo pero ya vengo bonitosa vengo bonitosa para ustedes porque no puedo estar todo el tiempo como una loca no jamás aquí estoy preparando tengo tengo muchos regueros como ustedes verán porque todavía no todavía no no termino va a tener que pasar mucho tiempo para que yo termine de arreglar la casa y aquí estoy voy a preparar un voy a preparar otra molondrones con una salchicha una salchicha de picantes voy a hacer una salchicha picante italiana mirenla voy a hacer esa salchicha picante con molondrón adentro porque a jay le encanta el molondrón entonces yo voy a hacer eso y voy a hacer un morito de guandules miren como estoy bien que ni siquiera he arreglado nada pero por fortuna yo tenía como cuatro latas de guandules que yo había comprado donde ustedes me pusieron la cebolla y esas otras cosas ay dios mío me dejaron la puerta abierta otra vez que me entra todo ese frío oh dios esos hombres ay dios mío me pusieron la cebolla pa ay tú mira esto yo necesito cebolla ay dios mío la cebolla ah pero yo tengo ay donde estará yo tenía un un sazón y a donde estará ese sazón amán encontré el sazón que andaba buscando miren esto es un sofrito como le dicen aquí este lo hicimos entre Milagro mi compañera de trabajo y yo más ella que yo eso es puramente natural ahí no hay nada artificial pero absolutamente nada nada di que sopita sazón di que goya ni nada de eso eso es natural completamente y la cebolla mirenla aquí les voy a dar muchos trucos mis amores para que ustedes no se le dañen su bueno a lo mejor muchas deben de saberlo para que no se le dañen sus vegetales yo todo lo congelo miren ay mis amores déjenme enseñarles déjenme enseñarles espérense mis amores como siempre yo grabando sin puñar el botón le decía que Jay me compró un freezer miren todavía no hay nada no hay carne porque es que yo no he hecho compra y aparte de que hay muchas cosas que no hemos desempacado miren mi freezer para meter mis carnes y todo eso miren como que estoy ven ven como que estoy todavía miren con comida ahí adentro de las cosas miren ahí miren miren hay muchas cosas que todavía no están organizadas ven me voy a poner a cocinar porque estos hombres hay que darle comida miren como estoy aquí con la miseta toda llena toda reboteada porque es que todavía no he organizado no he organizado tengo muchos regueros y estoy sacando bueno miren al mister ahí donde está llevándose su su máquina su cosa para ejercicios y miren al Tony el Tony está allí fajado Tony Tony está fajado ay Dios mío esto es increíble bueno pues nada ya no le voy a dar más orejas que hay muchos regueros aquí lo que hay es pela de regueros guay cuantos regueros ya estamos aquí bueno déjame yo comenzar con ok Jay mira las dos llaves del garaje las voy a poner en este llave vamos a comenzar a cocinar y va hasta aquí como les dije voy a hacer un locrito oigan ese hombre no puede hacer nada solo ese hombre es Aragán ay no mentira mis amores él ha trabajado muchísimo pero Tony más Tony más realmente si no hubiésemos tenido la ayuda de Tony yo no sé donde hubiésemos ido a parar donde hubiésemos ido a parar porque no no bueno si no 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 eso de tapado lo que hay que botarlo Tony aquí voy ah pero déjame comenzar con el moro yo si estoy loca hago hago el morondrón aquí más grande y el moro lo hago ahí en ese chiquito que tú dices y el moro sí aquí y allí hago tú no tienes otra cosa más grande no no tengo más grande yo tengo las ollas de Prestige pero eso hay que hacer un lavado primero antes de usarlo la muchacha me dijo que hay que ah muchacha la que tienen olla Prestige o la que piensan comprar a mí me dijeron que hay que primero darle coger una taza de vinagre con jabón de fregar de este verdad entonces uno lo lava con el vinagre y el jabón de fregar porque así la comida no se pega de los carteros no hay jabón hay imagínate para saber detalles bueno y la cosa esa cosa ¿qué? para el baño ah sí tienen que ponerla amor una cosa que yo quiero que por favor pongan las cortinas por favor es una cosa no primero que la cortina mi espejo mis amores miren cómo están ellos lo tengo comiendo ¿liste? chequen ahí un moro de guandules con una unos molondrones y salchicha italiana picosa picantico picantico mmm digan si digan si está buena riquísimo muy buena chequen la servilleta ay aquí no se encuentra nada le puse pañito de cocina miren arriba abajo de los platos porque díganme lo que yo encontré miren está muy buena lo que yo encontré así es que ellos dicen que está buena y yo también buen provecho con una coronita dígale Tony salud salud él no tiene porque él se lo tomó primero y no le íbamos a dar así es que no le toca les estaba diciendo que Jay se tomó la se tomó su cervecita nada más habían tres y él se tomó su cervecita y ya no le tocaba más y nada más habían dos una de Tony y una mía miren con este calor sí digo calor calor no porque no hay calor con este cansancito y este moro que está muy bueno miren el color de ese moro miren ven ese moro está hecho sin una gota de salsa yo quemo la cebolla quemadita 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 yo la quemo y eso le da un gusto y un sabor a ese es lo mismo gusto y sabor le da un gusto y un colorcito al moro bien bueno eso no tiene ni siquiera sopita eso nada más tiene el sazón que yo les dije ese sazón y un poquito de sal y ya y la salchicha con los con los molondrones tampoco tienen caldo de pollo porque yo no tenía y ellos dicen que está bueno y yo también está bueno tiene gusto ese gusto se lo da el sazón natural que preparamos Asia y yo después le voy a decir todas las cosas que Asia le puso para que ustedes también preparen su sazón rico aunque Cali tiene ese mismo sazón en el esta receta en el sazón de mica también que pueden pasar por allá a chequearlo bueno nos vemos ahora que voy a aquí estoy aquí estoy siempre alegre nunca cansada mis amores estoy aquí un poquito relajada ya casi casi que me voy para el trabajo que les cuento ya tengo las cosas un poquito organizadas un poquito le voy a dar un adelantico miren la cortina puse esas cortinas bellas hermosas que quedaron le voy a hacer un close-off rapidito porque yo le voy a hacer un video para que ustedes vean como ha quedado mi casa que no nos muestra bueno yo sé que ustedes le van a hacer un screenshot para verlo porque ustedes no son fácil ustedes no son nada fácil pero todo esto yo lo hago para ustedes para mí también pero para ustedes porque esta es su casa ustedes lo saben esta es su casa desde el momento que ustedes decidieron seguirme seguir a esta loquita diario ver mis videos y yo súper súper feliz por eso no tengo todo organizado me faltan algunas cosas inclusive tengo que poner el espejo tengo que poner los cuadros y y no lo pude hacer ahora porque el espejo lleva una base los cuadros este ay déjame bajar esto aquí los cuadros también llevan otra base y que ustedes creen no se sabe dónde se puso no se sabe dónde lo guardamos como todo lo que hemos guardado hoy cociné muy rica la comida vean acá mi amor pero yo estoy viendo como que ese como que ese ese cojino el que va ahí en ese mueble ay Dios ay escúseme que era que estaba viendo los muebles que hay un cojín como que está muy alto pues bien mis amores ay parezco una gallina grifa ay pero ya yo me voy a arreglar ese pelo se los prometo que me lo voy a arreglar el pelo tengo la pobrecita a mano como que cuando la cierro me duele ay Dios pero cuando yo tenga todas esas cosas arregladas ay yo les dije yo les dije verdad que el juego de habitación no me no me subió no me subió porque la ustedes saben que el el colchón tiene una base que es dura como que tiene como una una madera como unos palos entonces esa parte no subió esa parte no subió que está bien pues bien esa parte no subió y y no pudimos subirlo lo que hicimos fue que llevamos el colchón el de arriba que se dobla y no vamos a poder hacer nada con ese colchón pero ay que yo no lo quiero botar porque ese colchón es muy bueno muy bueno no lo quiero botar no sé no sé lo que voy a hacer y que se descreen voy a tener que comprar un juego de habitación ya yo se lo dije en el otro video voy a tener que comprar otro juego de habitación bien lindo lo voy a comprar claro y voy a poner cortinas blancas también a mí me gusta todo blanco si fuera por mí yo tuviera hasta lo mueble blanco cuando nosotros fuimos a comprar los muebles yo le dije a Jake que lo compráramos blanco y él dijo que que hay amor blanco eso se ensucia y yo dije ay Dios como que si tuviéramos un muchacho chiquito nada mis amores este espero que le haya gustado el blog de hoy este las personas nuevas como siempre les exhorto a que se suscriban a mi canal verán que no se van a arrepentir porque mi canal es un canal para desestresarse de verdad que yo apuesto a mí el que llega a mi canal no se aburre de verdad que no se aburre porque conmigo nadie se aburre verdad chicas y chicos hasta una próxima entrega y no se olviden de darme regalarme un like y de activar la campanita para que youtube les esté informando cada vez que yo suba un video hasta una próxima entrega de griselda blog los amo bye bye de griselda y no se aburre de griselda y no se aburre de grame amor de griselda y no se aburre de griselda Gracias.